¿Qué es lo que te gusta de Machu Picchu? Bueno, acabamos de llegar a Machu Picchu, es un lugar increíble, estamos muy contentos. Después de cuatro días de arduo trabajo, de caminar mucho, mucho. Pero la pasamos muy bien, nos atendieron súper, muy bien los portadores, el cocinero, Cleber también, que nos guió bastante, sobre todo en este lugar. Y con mucha paciencia. Muy rica la comida, muy rica la comida. Que nos sacó fotos, gracias a Cleber, nos dejó sacar fotos también. Así que bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, la pasamos muy bien. ¡Hipo! ¡Rar, rar, rar!